Yo me pregunto, ¿qué pasa con esos otros crímenes que sí que nos atañen cada día, que nos tocan nuestras pieles y también quedan impunes? ¿Pero cómo qué? Por ejemplo, yo esto que voy a decir llevo años denunciándolo. Llevo años predicando esto en el desierto. Nadie me hace caso, pero Luis Miguel... Luis Miguel, el cantante. El cantante melódico latino. Sí, sí, sí. Que tiene pelazo, por cierto. Luis Miguel, el asqueroso, perpetró la canción de Jason Five, Blame it on the boogie. Un clásico. Pues Luis Miguel hizo una versión, se llamaba ¿Será que no me amas? Es correcto, sí, sí. Y es el tipo, me ocupo de la noche, me ocupo de la lluvia, a la playa, ¿Será que no me amas? Exacto. La fiscalía ahí... ¿A qué te... qué he de decir? La canción de los Jason Five. Trata sobre una pareja que se quieren mucho, pero a ella le gusta tanto bailar que se le olvida quererle al chico. Echarle la culpa al boogie. Al boogie, porque ella está con el boogie boogie. Noche, playa, lluvia, amas. Bueno, y el tipo está en la calle... Andá, en libertad, sin cargos. Bueno... Alguna cosilla tiene. Sí, es verdad que le debe cuartos a su manager, no sé qué. Pero es verdad que por esta cuestión no es nada comparado con ¿Será que no me amas? Es verdad. Pero es que no hace falta irse a Luis Miguel, el cantante latino, me lo digo. Zack Snyder, por ejemplo. Zack Snyder. Zack Snyder. El director de la Liga de la Justicia de los cojones. Ah, vale, vale, vale. Ah, y es que la película la empecé yo, pero luego me la han montado mal. Tengo yo que hacerla otra vez. Ahora son cuatro horas de película. Otro horas de película para que salga ahí. O ahí fijaos en que Superman es como Jesucristo. Callate Zack Snyder, por favor, te lo pido. Ah, espérate que no ha acabado. Ahora hago otra igual, pero en blanco y negro. Aclarate Zack Snyder, o si no, vete a la cárcel, que es el sitio en el que tú legalmente deberías estar por hacer esa mierda de película asquerosa. Te has venido combativo, eh. Es que no puede ser que en todo esto quede impune. Que Zack Snyder esté tranquilamente en su mansión de Marehú, o donde coño viva Zack Snyder. Pero si me entero de dónde he estado, pienso ir para allá a personarme allí con un escuadrón del Mossad a reventarlo. Tiembla, ¿no? Zack Snyder. Que se prepare. Y eso es que está fuerte el tipo, pero yo también. Hago mucho bodyguard. Ahora mismo que da gusto verte. Yo soy campeón de bikini fitness. ¿De? ¿Perdone? Bikini fitness. Bikini fitness, la competición. Yo soy campeón del barrio del Carmen. Ya. ¿Pero en qué consiste? Que consiste en ponerte un bikini y hacer... Tampoco... Vale, vale. Esto no lo tengo que yo quería tratar. Venga, sí, sí. Lo que decía es que no hace falta tampoco irse a estos casos de los famosos, ¿no? Que sabemos todos. O sea, hay cosas que pasan en el día a día nuestro. Cosas más cotidianas, ¿no? Cosas más cotidianas, que son comportamientos claramente incívicos y quedan también impunes. Como, por ejemplo, se me ocurre por la gente esta que va con las orejas por dentro de la gorra. Perdón, ¿hay gente que va? Hay gente que va con las orejas por dentro de la gorra, que son como un cazador cuando sujeta un conejo. Es verdad. Y van ahí con las orejas por dentro de la gorra. O sea, quiero decir, ya hay gorras que llevan orejeras, que son esas que son canadienses o escoceses, no me importa tampoco, pero... De que tapa las orejas, ponte una gorra de esas. No vayas con la gorra de las orejitas por dentro ahí. Pero eso, esa gente... La fiscalía ahí no hace nada. Claro, no actúa. Quiero decir, como sabemos todos que está en manos de Perro Sánchez, la fiscalía, pues entonces, claro, no actúa. De Perro Sánchez y del vicepandemias. Ah, no, que ya no. Hombre, coleta rata, ¿eh? Coleta rata. Sí, quiero dejarlo claro. Coleta rata. Pero ya te digo, es que son muchísimas cosas. La gente esta que a lo mejor te ofrece algo que nadie le ha pedido y te dicen, están poniendo Regreso al futuro en Antena 3. Es de nada. Oh, esa gente. ¿De nada? Uf, en Twitter. ¿Pero quién te ha pedido a ti nada? Asqueroso. Qué rabia. De nada. Vete a la mierda. A mí déjame tranquilo, no quiero ver. Además, la mierda de película también, por otra parte, que no voy a entrar en eso. Es que elaborar las dos. Yo ahí tendría... Yo las impugno todas. Vale. Yo qué sé, que son muchísimas cosas que se me ocurren. La gente que dice, no, eso es como todo. ¿Eso es como todo? ¿Como qué? O sea, si es como todo, no es como nada. Entonces, y tú eres un asqueroso y deberás estar en la cárcel. Y tú eres un asqueroso del real, pudriéndote. Y no como estás ahí, impune, en la calle, tranquilamente, teniéndote de cañas por ahí. Exactamente. O ya, por último, para acabar así con algo un poco. La gente esta que a lo mejor tiene un hijo de seis meses y te dice, mi hijo es muy especial, mi hijo. Mi hijo tiene mucha personalidad. Señora, su hijo no sabe hacer así con los dos ojos a la vez, ¿me entiendes? Se le cae la cabeza, ¿no? Su hijo... Es que tiene mucha personalidad. Pero son padres, joder. Su hijo está babeando, señora. Se está cagando en este mismo ditante. Mientras que usted dice eso, su hijo está apretando. No es especial su hijo. Su hijo es un bebé. Como cualquier otro, señor Jau. Pues te habrás que da gusto, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Ha estado bastante bien. Creo que ha soltado todo esto. Y ya va a esperar a que los letrados actúen de oficio. Eso es posible. Y si no, que actúen con la jurisprudencia que ellos consideren oportuna. Pues ojalá. Alguna cosa más o... Bueno, nada más que decir que el rey es padre mío. Vale. Miguel Maldonado, el loco mundo. Gracias, Miguel. Gracias. Todo luego. ¿Me voy o me quedo? En Cero, de Movistar Plus.